listo this is school subjects unknown flush card number one religion number two art number three biology number four chemistry number five this era computer education yeah okay English reading Hamlet jam physical education biology music volcano geography Greek history math division okay math division el inglés siempre se va a fusionar con religión when you speak about the Bible cuando hablamos de la Biblia también hablamos de valores ya porque en la Biblia están todo está contenido todo lo que se puede necesitar a ver qué está pasando listo listo ok ya entonces el inglés siempre va a estar fusionándose con arte con biología con química con computación con con el mismo inglés porque el inglés es inglés y tendríamos que leer varios libros en inglés con educación física con música con geografía historia y más pero siempre está más con lo que es la matemática un poco de historia y que nos faltaría el curso de lenguaje o es no entonces siempre está fusionado no hay que dejarlo el inglés solo por ahí no siempre está funcionar ok listo ahora tenemos una lectura this is my school ya nosotros tenemos una forma de realizar las lecturas son tres en la primera la leo porque tengo que leer y voy encontrando qué es lo que puedo entender la segunda lectura es la que me ayuda a encontrar palabras nuevas y la otra 유튜� La tercera lectura es lo que me ayuda a entonarlo con más claridad y encontrar los signos de compasión. Ok, this is my school. My name is Kate Smith. I am 10 years old, English student, and this is my school. It's a very beautiful school and there we have got everything we need. My classroom is very big. There are 20 green chairs and 20 green desks, one for each student. There I've got my books and my pencil case where I've got my pens, my pencils and my rubber. There I've got two blue pens, one red pen and yellow rubber. My favorite subject is math. There are 20 girls in my class. We all have got a big playground and a fantastic swimming. There are many trees. We love it in the summer. My teacher. My teacher name is Miss Parker. She is a very beautiful young lady and she is very nice. She is tall and slim. She has got long wavy blonde hair and big blue eyes. She is a good teacher too. All the students like reading and writing. We love coming to our school. My best friend is Susan. She is my schoolmate and we love being together during breaks. We are the same age, but we aren't in the same class. She is fun and smart. We like talking, playing, hide and seek and listening to music. I don't like vegetables, but Susan does. She likes eating in the school, hunting, but I hate the soup. Well, anyway, we are very happy in our school. Okay? Yes. Reading number two. This is my school. My name is Kate Smith. I am 10 years old, English student, and this is my school. It's very beautiful school and there we have got everything we need. My classroom is very big. There are 20 green chairs and 20 great desk. One of or each student. They have got my books and my pencil case. Where I have got this, my pens, my pencils and my rubber. There are, I've got two blue pens, one red pens and yellow rubber. My favorite subject is maths. There are 20 girls in my class. We also have got a big playground and fantastic swimming pool. Around it, there are many trees. We love it in the summer with teachers name is Miss Parker. She is a very beautiful young lady and she is very nice. She is tall and slim. She has got long wavy blonde hair and big blue eyes. She is a good teacher too. All the students like reading and writing. We love coming to our school. My best friend is Susan. She is my schoolmate. And we love being together during breaks. We are the same age, but we aren't in the same, we aren't in the same class. She is fun and smart. We like talking, playing hard and sick and listening to music. I don't like vegetables, but Susan does. She likes eating in the school canteen, but I hate the soap. Well, anyway, we are, we are very happy in our school. Ok? Yes. Aquí vamos a tener uno, dos, tres niños para que puedan hacer su lectura, ya. Deben estar sacando sus palabras nuevas. Obvio que no debe haber mucho porque solamente habla school subject, ¿no? Los cursos que lleva, también cómo es su colegio, cómo se llama su maestra, ya. Listo. La tarea de esta parte va a ser, tomando como ejemplo esto, va a describir a su maestra, cómo es sus clases, cómo es la clase, ya. Va a tomar así de este ejemplo y va a ir avanzando. Hacer un pequeño texto. ¿Tan grande como esto? No, tal vez, pero sí. Aprendemos ya a escribir. De lo que nosotros tenemos vocabulario, de lo que nosotros vemos oraciones, creamos lo nuestro, ¿sí? Ok. Next. Ya, aquí. Aquí nos dice, aquí nos dice, there's one reading, it's welcome to our school. Ok. There is black cap and yellow bag on the table. There are two pencil sharpener in the bag. There are three purple pencils on the table. There is an orange book on the chair and grey book under the chair. There are two green rubles on the table. There is brown ruler in the drawer. The table is sky blue and the chair is rare. Ya, dice, I speak something beginning with. Look at the picture and complete. Ya, las palabras que empiezan con estas letras, que inician con esas letras. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a trabajar aquí? Completar lo que hay aquí. Ya, ¿qué palabras empiezan con sí? Ya, dice, there's something beginning with. Dice, ¿no? Puedes buscar, puedes encontrar las cosas que empiezan con esto. Mira el cuadro. Mira el cuadro y completa. Letter C. Cut. Letter E. Buscamos. Letter E. Palabras con letter E. Que empiecen con with. Ya, entonces, vamos buscando. Yo voy preguntando y ustedes van completando. Aquí, aquí hay un horario para un grado anterior, ¿no? Entonces, aquí le ponemos. ¿Se ve o no se ve? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me escribe? ¿Se ve o no se ve? Tenemos que estar al tanto si se ve o no se ve. Vamos. Escribe, escribe. No, 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 no juegue con su cámara. Un momentito. Aló. Sí. Ya. Ah, sí, disculpe. Solamente es para los que llevan carrera. Pensé que era. No, no, no. O sea, ustedes tienen otro, otro sistema. Y los que estudian carrera tienen otro. Sí. Ah, ya. Este, tendría. Sí. No, no se preocupe. Yo me voy a poner al tanto y le devuelvo la llamada. Sí. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Listo. Muy bien. Alguien me llamó por teléfono. Disculpa. Entonces, acá. Aquí hay un horario de clase. Observe. Time. Ya. Dice, from to. Dice, el tiempo o la hora desde hasta. Ya. Desde hasta. Sunday. Algunos que estudian, no. Sunday. English, Arabic, Sport, History, Art, Math, Science. Monday. Sport, English, Arabic, Science, Man, History. Tuesday. English, Sport, Math, Arabic, English, Sport. Art. Wednesday. English, Science, Math, History, Sport, Art. ¿Ok? Thursday. Art, Sport, English, Math, Science, Arab. Acá. En este horario. Está faltando. ¿Cuántos días faltan ahí? Escriban en el chat y la misma tomar en cuenta. ¿Cuántos días faltan? ¿Y qué días son? Lo escribe en inglés. Vamos. Vamos. ¿Lo escribe en inglés? Lo escribe en inglés. Ok. Escribimos. ¿Qué días son? Escriban. ¿Qué días son? Ok. ¿Qué días son? ¿Listo? Si me pone aquí, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday. ¿Qué faltan? Friday and Saturday. ¿Ok? ¿Ok? Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? ¿Qué va a ser nosotros? Observemos que los horarios no son iguales al nuestro. Otros estudian desde domingo hasta jueves. Nosotros estudiamos de lunes a viernes. Entonces, ¿qué va a poner ahí? A ver, quiero escuchar. O quiero ver que escriba. Ok. Quiero ver que escriba en el chat. Ya son grandes. O tal vez el que no tiene el chat en una hoja y lo muestra si tiene su cámara o lo muestra o le toma una fotito y lo envía. ¿Ok? ¿Y es? ¿Y es? ¿Ya? Ok. Junior. Muy bien. Esperemos. Escribe en el chat. Si es que tiene chat, si no, wait a minute. ¿Ok? Listo. Acá. Ya. Listo. Listo acá. Bien. A ver. Miss Diana está tomando apuntes de lo que ustedes ponen. Debe estar los días Friday and Saturday. ¿Ok? Yes. Bien. Aquí han visto. Es un horario de clases. Que tiene la hora. Está indicando de qué hora a qué hora van a estudiar. Y están los cursos separados por colores. ¿Se fijaron? English. Color red. Sport. Color green. Arabic. Arapic. Color blue. ¿Ya? Y art. Color yellow. ¿Ya? History. Color pink. O purple. Science. Color. No es posible. Si este es pink. Este es purple. ¿Ok? Diferentes colores que asignan. Va a hacer su horario de clase. Parecido a esto. Con colores y todo. Y lo va a enviar. Entonces. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es hacer su schedule. Hacer su horario de clase. Su horario. Su horario de clase. De la misma forma que tiene ahí. Con colores. Que le va a poner la hora de qué hora a qué hora tiene. Qué días. Así igualito. Y le pone. ¿Ok? ¿Y? ¿Qué más será? Teníanos aquí. ¿Qué? Teníanos aquí. No. Esta no. ¿Cuál dijimos la tarea? Aquí. Va a aprender su lectura. ¿Ya? Su lectura. ¿Ok? Y para mejor entendimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí. Ya. Aquí le pongo homework. ¿Ok? ¿Ok? Homework. Acá lo escribo. Homework de este día. ¿Cuál es? ¿Qué va a hacer? Escribir en Spanish la lectura. Write. In. Write in. Write in Spanish. Escribe en español. ¿Ok? Ya tiene ahí. Listo. Ya lo tiene ahí. Ya. Ya lo tiene. Entonces ya tiene qué tarea va a hacer. Write in Spanish. ¿Ya? This is my school. Listo. ¿Ya? Ahora. Ahora. Para poder avanzar. Indicar que también es esta área. Borramos eso. Y seguimos. ¿Ok? Listo. Esto no. Que lo va a practicar ahora. Y hacer su horario. Entonces también le pongo ahí. ¿Qué le voy a poner? ¿Vale? Aquí. Homework. ¿Ya? Homework para esta semana. ¿Ya? ¿Ya? Make. Make. Your. ¿Ya? Your schedule. Ok. Your schedule. Make your schedule. ¿Ya? Make. Your. Schedule. Yes. Yes. Ya tiene ahí la tarea. Entonces. Ya está hecho ahí. Ya no me va a decir. Pero mis. No, no, no. Ya. Nosotros. No tenemos escrita la tarea. Bien. Ahora sí. Mandada la tarea. Ahora. Aquí tiene. ¿Ve? Complete. Your classes. Que les. Your. Rehab. Aquí. Si desean. No usen este molde. O si no. Usan otro. Ok. Ya lo tiene ahí. Y esta es otra lectura. Pero eso lo lanzamos. La siguiente clase. Primero lo que tenemos ahí. Esa no. La siguiente. Ok. Acá. Necesito de tres alumnos. ¿Cómo va a leer? Student number one. My name is Kate Smith. I am a 10 years old English student. And this is my school. It's a very beautiful school. And they will have got everything we need. My classroom is very big. There are 20 green chairs and 20 gray decks. One for each student. There I've got my books and my pencil case. Where I've got my pens. My pencil and my rubric. There I have got two blue pens. One red pens and yellow rubric. My favorite subject is math. There are 20 girls in my class. We all have got a big playground. And a fantastic swimming pool. Around it there are many trees. We love it in the summer. My teacher's name is Miss Parker. She's a beautiful young lady. And she's very nice. She's tall and slim. She has got long wavy blonde hair. And big blue eyes. She's a good teacher too. All the students like reading and writing. We love coming to our school. My best friend is Susan. She's my schoolmate. And we love being together during breaks. We are the same age. But we aren't in the same class. She's fun and smart. We like talking, playing high. And sick. I'm listening to music. I don't like vegetables. But Susan does. She likes eating in the school country. But I hate the show. Well, anyway, we are very happy in our school. Yes? Bien. Necesito tres alumnos. Ya? Necesito tres. A ver. Junior. Jerem. Habilite su. Y Abel Vilca. Vamos. Listo, Abel. Solo un clic. Junior. ¿Qué ves? Los tres. Entonces va a empezar con su lectura. Junior, ok? Yes. Ya. No, no se apague, ¿sí? No. Empezamos, ¿sí? Listo. Empieza Junior Cuellar, la primera. ¿Ya? El primer párrafo. Abel, el segundo párrafo. Y el otro compañerito. Jeremis. Jeremis, por favor, habilita, hijo. Solo un clic. Habilita. Solo un clic. Teacher, ¿hasta dónde es el primer párrafo? Hasta aquí. From my name to my class. Ok? ¿Ves? ¿Puedes ver? Yes. El segundo párrafo. Wheels. From wheels to our school. Ok? Listo. Listo. Teacher, ¿lo hago con mis datos míos o como dice la lectura toda? No, como dice la lectura. Como dice la lectura. En la tarea sí va a usar sus datos, ¿sí? Yes. Ok. Jeremis Chumbe, habilita, hijito. Tenemos. Habilita, hijito. Vamos. No tiene audio. Bien. Adriana Gamarra, vamos. Habilita. Adriana Gamarra. ¿Listo? Habilita. Solo un clic. Adriana. Adriana. No. Adriana Sosa. Vamos. Inicia. Muy bien. Los tres. ¿Ya? Bien. Junior, empieza, hijo mío. This is my school. My name is Kate Smith. I am a 10 years old English student. And this is my school. It's a very beautiful school. And there we have got everything we need. My classroom is very big. There are 20 green chairs and 20 green desks. One for each student. There I have my books and my pencil case. Where I've got my pencils and my rubber. There I've got two blue pens. Yes. Sigue. ¿Listo? Junior. Yes. Yes. A ver, Abel. Yes. Yes. Abel, continúa. Bartemilla, me perdí, Miss. Aquí. Aquí empiezas. We all. We all. Okay. Got a big playground and a fantastic swimming pool around it. There are mine trees. We love it in the summer. Me teacher's name is Miss Parker. She is a very beautiful young light. And she is very nice. She is tall and slim. She has got long, white, long, high, and big blue eggs. She is in a good teacher. So, I see students like creating and dreaming with love coming to school. Okay. A ver. James. James Chumbe. Vamos. Fabiolita, James. Muy bien. Gracias, Abel. James. Tu audio, hijo. Enciende. Su audio. Adriana Gamarra. Brigitte. Vamos. Tu audio. James. Ya me. Muy bien. Sigue. My best friend. My best friend. My best friend is Susan. A ver. Jeremy is Chumbe. Y luego hace Brigitte. Vamos, Jeremy. Vamos, híjole. She is a schoolmate. My best friend is Susan. A ver. Chase Wee. Schoolmate. And Waylu. being together. 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 During breaks. Ya. A ver. Amigo. Sí. Todo esto te toca. A ver. Conmigo. My best friend is Susan. Vamos. Repite. My best friend is Susan. She is my schoolmate. She is my schoolmate. And we love being together. And we love being together. Together. During breaks. During breaks. Ah? During breaks. During breaks. We are the same age. We are the same age. A ver. Repite conmigo. We are the same age. We are the same age. No? A ver. I don't know. We are. Repite. We are. We are. But we are. In the same class. In the same class. She is. She is fun. And smart. She is fun. And smart. She is fun. She is smart. And smart. We like talking. And we like talking. I like talking. Pleading. Pleading. Hide and seek. Hide and seek. And listening to music. And listening to music. I don't like. I don't like. Vegetables. Vegetables. But Susan does. But Susan does. She likes eating. In the school canteen. She likes eating. The school. She likes eating. In the school canteen. She likes eating. And the school canteen. But. But. I hate the soap. but I hate the soul. We, dice well anyway, well anyway, we are very happy in our school. We are very happy in our school. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, Brigitte, ¿está ahí? Thank you very much, James. Brigitte? Brigitte, ¿dónde está Brigitte? Brigitte, vamos. Inicia, Brigitte. Tu audio, Brigitte. Enciende tu audio, dame un minuto. Muy bien. Ya, aquí. La primera, la primer párrafo. A ver. My name is Kay Swind. I am the year old English student and days. It's my soul, school and very beautiful. School and weather were half good, bearing were net. On 4H student where I have good my books and my pencil case. Where I have good my pen, my pencil and my ruler. Sigue. 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 They have good two blue pens, a red pen and yellow root. My favorite... Subject is much. Where... There are... There are... 20... ... there are... 20... First is class. Ya, a ver, Xiomara, vamos. Gracias, Brigitte. Gracias, Brigitte. Gracias, ¿ok? Gracias. Adriana, vamos. Adriana Gamarra, vamos.